Bien, solo éramos los empleados y yo negocié, así que cerramos todo, toda una vida. Vine aquí, ¿y cómo supiste que yo estaba aquí? Te vi fuera de la carnicería con tus hijos. Mi hija, tienen un nombre diferente y no conexión con mi pasado. Nuestro pasado no solo va a pasar, nos estamos conectados.